de lo que está pasando allá dentro de estos restaurantes, me quemé la mano con aceite caliente. Voy a ver acá, pero no me dejé intimidar. Todo lo mismo les digo a ustedes que no importa la situación de cada uno de ustedes, no se dejen intimidar. ¿Sí se puede? Lo que es que no les dejen de los restaurantes de los restaurantes se dejen a los que no les dejen de los restaurantes. No se dejen para sus derechos. Tenemos derechos en este país, en el que sea donde sea que estás deálida, donde sea que trabajas. Lo que sucedió fue que me ponía una pera en el que estaba trabajando en el restaurante. Como pueden ver, mi manos se dejen con aquí. pero no te lo intimidan, ¿sí? ¡sí, podemos!